Bueno, pues aquí continuamos. Hemos llegado al lugar donde vamos a hacer la sopa. Yuli, ¿le pesa o pues? Sí, me está toda afanda. Aquí traemos el agua para la sopa. Mire, yo se me enegrió la chichre. ¿Para ti en el lado? No se me mueve como en los brasiles. Ay, Yuli. Mire, que ayer llovió aquí el viaje beba. Sí, está bien, ¿no? ¿Ah, Yuli? Grabo, que desorden tenemos nosotros aquí, o como siempre. Como de siempre, haciendo el desmadre. Hoy sí nos va a costar para entender este güey, sí. Va a costar. Vaya, aquí tenemos lo principal. El pollo, la gallina. Dos se hubiera traído Yuli. Ay, ya, mucho aprovecharse, dígale. Me costó agarrarla, me dijo el vecino. Yo pensé, me dijo que los kuzukos, no, hasta cuacinas. ¿Sabes cómo le decían los animales andaban en la noche? Los gabilandes, dígale. Eres, qué grosero, como me dijo. Yo rebuscándome, agarrando la gallina. Aquí mismo lo juntamos, va. Digo yo. El fuego, el fuego, fuego. Fuego, queremos. Y miren el caño de este chunche. Entonces, ¿cómo se lo siento? Ajá, solo así. Limpiamos para que... No. Ay, Dios mío. De ponerle... Que hubiera un pedazo de lámina. Póngase ese chunche allá abajo para que le... Esto no colabora. Si nadie lo tiene de este alto, ¿cómo no le va a rebotar? Ay, esto está mojado, no creo que enciende. Écheme sordilla. Y deja en cinco minutos. Y deja en cinco minutos. Vaya, pues. Nosotros pulsíamos. Mimón. Esta buena playa la playa. Cabal, una. Y los fósforos aquí vienen. Allí vienen en esa cuestión. También eché un este... ¿A dónde eché esta bola? Allí viene un pedazo de bolsa en este. Para juntar el fuego. Ahí. Ajá. Yo lo que veo es que me mueve todo, Yuli. Hay que meterle una cuñita. Vale, hoy sí. ¿Y esto? Ajá. Esto no funciona. Mejor quitémoslo. Ay, tengo fe de que vamos a comer temprano. Uy. Se me está estafando la gallina. Ay. Las patas le asomó. Igual que en el bus yo, yo como venía con mi gallinita. Ajá. Y en el bus venía una señora que yo dije, yo le miraba el bultito. Ajá. Y yo no pensé que un niño traía ahí usted. Pero bien envuelto. No daba que en el aire le pegaran al pobre, a la pobre criatura. Saque dos porque por si no los priende con un, no la vayamos a quemar todo. Vale. Voy a empezar a encender. Ya hay de las que empiezan con un cóforo y termino sin nada. Allá les voy a caer a usted. Estaban secos. Sí. Estaban. Ya los mojo allá. No, mamá. Aquí viene la otra. Ay, no. Ya quédese. Quiero ver. Ya hay una que era juntando el huevo. No juntas fuego en la casa. Ni yo. No lo amo y cocino. Ni yo, le digo. Necesitamos al perezoso de la chiquillada. Claro. Encenderé fuego, le dije. Ay, hoy póngale el otro arriba. No te vayas a apagar. No te vayas a apagar. No, mi amor. Así, para que le... Para que le prenda aquí y le caiga arriba. Allá está saliendo la llave. Fíjense de que... Vaya, a mí me pasó... Yo me quemé... Me quemé todo esto de acá del brazo. Esta quemadura que tengo aquí. O sea, si ve aquí el brazo me ve un poquito más negro. Desde arriba, va. Desde aquí hasta aquí. Pero yo así juntando juegos, sí. Porque como a veces en octubre se vienen unos vientos. Que... Así como ahorita que está norteando. Pero lo que le quiero decir es que yo tenía un polletoncito así en el corredor, va. Y yo me había levantado temprano a hacer comida y toda la cosa. Pero está encendido y yo le quise. Entonces yo me había levantado temprano a hacer comida. Y ya después me puse maíz. Pero yo había juntado y aquí al norte. Que hasta la casa me levantaba. Iba ahí entonces. Iba a poner el maíz. Y yo miraba y yo... Me acabé tres cajas de fósforo. Lo iba a dar. Me dio cólera. Y fui a traer una garrafa de gasolina que estaba allí. Y le eché. Según yo, le iba a echar la gasolina. Le iba a echar el fósforo y iba a salir huyendo yo. Para que solo me prendiera. Y este... Sí, yo le eché la gasolina. Pero donde le eché la gasolina. Había una bracita. Quizás encendida. Porque ni se miraba entre medio de las cenizas. Y donde yo le eché... Ay, ya está prendiendo. Donde yo le eché la gasolina. Prendió así. Se hizo la gran llama. Y me agarra. Porque yo le hice así. Donde le eché que le estaba cayendo. Y un solo prendió. Y me agarra a fuego la cuchumba. De verdad. Yo donde vi que me agarro. Yo le hice aquí. Donde le hice aquí. Me cayó prendida la gasolina. Yo no llaba. Porque el brazo así. Encendido. La gran llama. Vi todo esto de aquí del pelo. Me quemé. Y yo decía. Este... Estaba la pila llenita. Allí a la par de mí. Y como me apago. Y como uno en la aflicción. Este... Metí la mano. En la pila. Porque me apagaba la llama. Y donde la metí. Se me apagaba. Pero en el instante. Se me hizo así la gran. Ya que me guindaba. Así. Bien feo. Y me cayó como andaba una camisa. De que era como este... De esas este... Anahiladas. Y cabalito todo esto de aquí. No. Ya no tengo las señas o lo mismo. Me quedé aquí. Pero así mire. La gran rueda que me había quedado. Y yo por eso. A juntar fuego así. Con gasolina. Desde esa vez. Yo la gasolina. Jamás. Yo con gasolina nunca juntaba. Yo sí. O sea. Ya estaba acostumbrada a juntar así. Porque por el problema ese del viento. Que me azotaba allí. Pero este... Nunca me había pasado eso. Y lo más triste fue que yo tenía la niña a la par. Y así ve. Cabalito así como está cayendo de esta bolsa. Así cayó donde ella estaba. Y como la tenía en la andadera. Yo de un solo la vente con el pie. La vente por allá a la andadera. Y si no a ella le hubiera caído. La viera quemada también. Y los niños son más delicadas la piel de ellos. Más que estaban chiquitas y seis meses tenía. Me imagino. Pero sí. Así es que allí hay gente. No anden juntando fuego con gasolina. Sueño me dio ya. No, pero sí está prendiendo. Bueno, pues allí saludos para toda gente hermosa que los está viendo allí. Y pues viéndolos que no podemos juntar el juego. Es lo único que no nos sale bien. No, también otras cosas. No, de la Yuli que hay otras cosas si le salen bien. ¿Qué hacerás a ver? De todo. De todo. Todo puede ser Yuli. Estoy. Imagínate. Mi pobre espada. Mire, yo ve. Una chicha y una rodilla. Una chicha. Es que así como está mojado también. Sí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa y otra que no ponemos. Obviamente, chiquitos secos con eso se podría juntar. Sí. Pero más vale que los alumbró el cerebro de traer este leña si no hubiéramos traído. Ay, rosquilla. Me vas a quemar, hija. Por Dios. Hay que se queme ya la boca. A usted nunca le ha caído voladito de esto así cuando es así de bolsa o de alguna botella. Bien. Hasta... Ya se va. Sí, se siente rico. Sí. No, yo pierdo la fe. No la pierdo. Uy. Ya sale humo. Ya ya es este... ¿Cómo se dice? Ya hay esperanza. Yo creo que los apagaba. Se los apagaba y la bolsa... Ay, ay, ay. Se apaga, se apaga. Yuli se apaga. No, no se apaga. No, no se apaga. Vale, vamos a dejar allí que, que este... Que prenda más. Que encienda. Que encienda. Que encienda fuerza, dijo. Que encienda fuerza como las que tiene la Yuli. No, no se llama. ¿Dónde? ¿Cómo va a tener fuerza si no la ha comido? Pero ya le vamos a dar comida, ya. Ya está, Yuli, vos. Desfuerzada. Desfuerzada. Yuli, ¿Usted así es? ¿Cómo? ¿O solo porque no ha comido? No, yo creo que así soy. Así es. Pero el tiempo ha ido así. Sin fuerza. Sí. Pero si es de vitamina. No. Ah, pues con razón. No, es que sabe que es, que usted no tiene capricho. Es que, ay. Así es. Así es. ¡Ve!